Estamos esperando a que llegara el mambo Dice, mambo nuevo, mambo loco en Puerto Rico Mambo nuevo pa' tomar y disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo, mambo loco y atrevido Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo nuevo pa' educational Mambo nuevo pa' sweets Mambo nuevo pa' besten Mambo nuevo pa' seasons Mambo nuevo pa' comenzar a disfrutar Mambo Nuevo Mambo Loco Mambo Nuevo Mambo Loco Mambo Nuevo Suena mi Mambo Mambo Loco Mambo, 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 Mambo Ay, qué rico mi Mambo Nuevo Mambo, Mambo Que nuevo, que nuevo, que nuevo Loco Mira qué chévere Dice Dice Música 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 ¡Gracias por ver!